En septiembre de 1973, Chile cumplió 163 años de vida independiente. La liberación de 1810, lograda por los padres de la patria, eliminó la dependencia del país y le permitió encontrar su propio destino. Otro septiembre, el de 1970, en una elección libre y de acuerdo a un claro proceso constitucional, el marxismo llegó al poder, frustrando a los pocos meses la ilusión que un tercio del electorado había puesto en lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Y la mayoría contraria a ese proceso comenzó a aumentar al mismo tiempo que iba siendo víctima de sus excesos. El derrumbe moral, económico y social era palpable, mientras una falsa ideología extranjera, nacida en Moscú y mal perfeccionada en la Habana, pretendía dominar a Chile. El país estaba envenenado por consignas y enfermo de angustia, aplastado por semblantes hoscos, miradas torvas, valores trastocados, mentiras, indisciplina y corrupción. Ávido de alimentos, llegó el instante en que la población comenzó a disputarse los pocos que se le entregaban. Los almacenes fueron asaltados, los hospitales se transformaron en centros de resistencia. Mientras tanto, el gobierno marxista atropellaba el espíritu y la letra de la ley. Los colegios vieron sus aulas durante largos meses vacías. Los trabajadores, en todas sus especialidades, perdieron las esperanzas de rectificación y mostraron su descontento en huelgas crecientes, iniciadas por transportistas, continuadas por comerciantes, para llegar a toda la gama de profesionales. Y otro septiembre, el de 1973, llegó denso y recargado de augurios. El régimen de la unidad popular pudo celebrar el día 4, un nuevo aniversario de su victoria, pero en un país en ruinas, que vivía una economía de guerra sin haber estado en guerra. Un rumor sordo que emergía del pueblo, pedía en todos los tonos la rectificación de la política gubernamental, pero el gobierno no escuchaba. Hubo otros que fuera del gobierno oyeron el clamor. No habían olvidado su juramento de defender a la patria que estaba siendo mansamente entregada a otros desindios. Fervientes depositarios de la confianza del pueblo, los institutos armados no emitían opinión, pero tomaban nota de los acontecimientos y comprobaban que Chile se había convertido en el hogar de muchos miles de extremistas extranjeros que habían llegado al amparo del gobierno de la unidad popular, con ideas extrañas y altisonantes. El gatillo se accionó muchas veces contra soldados, policías y civiles inocentes. Cuando la situación se tornó insostenible, amaneció otro día de septiembre. El martes 11, que cambió en pocas horas el rumbo del país que por tres años había equivocado su camino. Fue un día largo, tenso y determinante, que se inició en los cuarteles antes del amanecer y que la crónica periodística sonora recogió desde el primer instante. A las ocho y media de esa mañana, la onda de radioagricultura de Santiago de Chile se vio ocupada por una transmisión que no era la que se irradiaba desde sus estudios y que comenzó así. A las ocho y media de esa mañana, la onda de radioagricultura de Santiago de Chile a las ocho y media de esa mañana, la onda de radioagricultura de Santiago de Chile ¡Gracias por ver el video! 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 militar tomará las medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de esta disposición, siendo de responsabilidad de las instituciones los daños y víctimas que puedan producirse. En estos momentos críticos del día 11 de septiembre se probaba la culpabilidad de un mandatario que el 29 de junio había proclamado por sus emisoras que, he llegado el momento, armas tendrá el pueblo, y que posteriormente aseguró que jamás existirían en Chile porque él no lo permitiría fuerzas armadas paralelas a las regulares. La red oficial era escuchada en tanto con avidez y nerviosismo en el centro de Santiago. La Hora de Mercaba Y la Hora de Mercaba Los padres están llamados más que nadie a mantener en el núcleo cualidad la calma en los espíritus para establecer la juventud ya nacional. Deben poder al mantenimiento de orden. Los ciudadanos que sus hijos no abandonan el mar hasta que a quien sea íntegramente establecido. A la situación en general, la población debe abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestaciones, incluso aquellas que pretenden apoyar a las nuevas autoridades. Fue esa una mañana plena de emoción en que se presentía una esperanza. Una esperanza en la necesaria e inevitable caída del régimen que no había sabido gobernar para todo el país, ni siquiera para el tercio de ciudadanos que había contribuido a su victoria en las urnas y que había permitido una invasión de los apóstoles de la violencia que estaban dando en esos momentos rienda suelta a su vocación asesina. A dos horas de haberse conocido el pronunciamiento militar, la crónica periodística registró los testimonios vividos de la situación. ¿Cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle? Bueno, que hay 13 civiles muertos a producto de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con Estado. Esa sería la información que nos están dando algunos de nuestros periodistas que andan en la calle y que han tenido que guarecerse. En todo caso no tenemos todavía conocimiento de lo que le ha sucedido a Nanantiro que venía en su vehículo y se nos informó también de que hay un atochamiento grave en la costa negra, en la plaza Baquedano y en otros sectores de la capital. Como así mismo también se nos está informando en estos precisos instantes de que en Los Valledores se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas. Esa era la situación en Santiago, dos horas después del pronunciamiento. Los francotiradores habían hecho blancos fatales disparando sobre civiles inocentes. Mientras tanto, en el noveno piso de Radio Agricultura, ubicada frente a la sede principal del Partido Comunista, la situación era registrada así. Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores? Sí, aquí en el sector del control mismo precisamente llegó... ¿Dos boquetes? Dos boquetes. ¿Una, creía yo? ¿Dos boquetes? Dos. Dos boquetes. Por lo mismo también podemos observar a través de la ventana que el Partido Comunista, que está ubicado en la esquina del frente, tiene también algunos boquetes de balas en su vidrio, a veces que han bajado su cortina. Vimos hace algunos momentos, hace alrededor de una hora, que llegaba el diputado Insunza desesperado golpeando las puertas y no le querían abrir. Es decir, posteriormente se inició desde ahí alguna balacera hacia los sectores que están custodiando carabineros frente al mercurio. Y de ese sector hacia el Partido Comunista. Hay carabineros y soldados. Y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al Presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego, y faltan 20 minutos para las 11. ¿Y se sabe algo ya desde la moneda? No, absolutamente nada, porque ya en esto hace cosas de 5 minutos dejó de transmitir la última radio de la marxista que estaba en este momento en funciones, que era la radio Magallanes. Esa era la última radio y fue agallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio y el Presidente de la República creo yo que tendría que emitir alguna declaración o entregar ligeramente su renuncia para evitar males mayores. En estos momentos el Presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento. No, en absoluto. Por lo tanto, lo último que le quedaría para... Evitar un bordeo a la moneda sería... Evitar el ultimátum sería... Entregar, evidente, entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militaria en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana. No era un alzamiento, como quedó nerviosamente dicho por el periodista. Fue la respuesta que ese día las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile entregaron en favor de la patria que había implorado el regreso a la legalidad olvidada sin éxito alguno. Esa legalidad que había sido reemplazada por la acción de quienes querían entregar el país a los designios de una potencia que pretendía continuar su conquista del nuevo mundo sudamericano. Ese 11 de septiembre, el país iba conociendo la liberación a través de la radio. Organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria. Vamos a recorrer entonces el dial para ver si efectivamente es cierto que no hay ninguna otra radio de la Unidad Popular transmitiendo. En el caso de Chile, puede ser que las políticas económicas y sociales que han alcanzado las fechas no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto. Aquí hay una emisora que no está en la cadena, sin embargo, está transmitiendo música marcial. No la podemos identificar en este instante cuál es. Quinto. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas... Como ustedes pueden escuchar, se dispara desde muy cerca del sitio en que nosotros nos encontramos. No sabemos si son francotiradores instalados en algunos edificios céntricos o algún disparo o disparos de las Fuerzas Armadas. Las noticias que se producían con celeridad trajeron de pronto una advertencia definitiva y categórica. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las once horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y fuerzas terrestres. A carabineros que se encuentran en la moneda se les pide que abandonen de inmediato. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo quedándoles terminantemente prohibidos a abandonarlos. En caso de que así lo hicieran serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reiteran lo expresado en el mando número uno en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica y en el lugar mismo de los hechos. Firmado Comandantes y Jefes del Ejército Armada Fuerza Aérea y Director General de Carabineros. El ultimátum estaba claramente expresado No obedecerlo equivalía a un suicidio porque sólo los suicidas pueden oponerse a los anuncios tan categóricos como los expresados el once de septiembre. Faltando siete minutos para las once de la mañana ¿Cuál es la situación de Santiago? Se mantiene la misma situación desde un instante porque en el último comunicado se reiteró que antes de las once se hizo también un llamado a la fuerza de carabinero que está custodiando la moneda la guardia de la moneda para que abandonaran ese recinto antes de las once eso significaría que a las once de la mañana en punto sería bombardeada la moneda como se anunció también en el comunicado número dos Para eso faltan exactamente siete minutos eso querría decir entonces que los aviones que tendrían que cumplir esta misión estarían ya preparándose en sus respectivos bases Por supuesto porque aquí están a escasos minutos del centro Santiago mientras tanto siguen intensas balaceras en todo el centro Santiago calle Huérfanos calle Compañía Estado algunos edificios que tienen oficinas públicas preferentemente de donde según se nos ha informado cuando hay algún disparo de francotiradores de un edificio las fuerzas armadas tiran ráfagas de metralleta pesada de ametralladoras son esas en todo el edificio Balacera término importado de Centroamérica hasta el idioma estaba siendo modificado mientras tanto los francotiradores que disparaban desde todas partes seguían produciendo bajas desde el Ministerio de Obras Públicas desde el Edificio del Seguro desde la Torre en Construcción de Entel desde el Banco Central desde el Ministerio de Hacienda desde la Intendencia desde los bancos estadizados desde todas partes los extremistas chilenos y extranjeros disparaban contra los soldados y carabineros de Chile y la red adherida a las transmisiones de las Fuerzas Armadas se veía en la obligación de hacer nuevas advertencias los que estén en su lugar de trabajo deben quedarse en los demás estas calles deben regresar de inmediato a sus hogares y quienes estén en sus casas deben permanecer en ellas la absoluta normalidad en el país bajo el control de las Fuerzas Armadas ciudadano chino no regresan las advertencias se sucedían instando al responsable de la debacle del país a deponer el mando que ya no tenía las Fuerzas Armadas no querían derramamiento de sangre el palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas de lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile y Fuerzas Terrestres a carabineros que se encuentran en la moneda se les pide que abandonen de inmediato los trabajadores deberán en este momento 4 minutos para la zona en el caso de que así lo hicieran serán atacadas por fuerzas de tierra y aire se reitera la expresada en el bando número 1 en el sentido de que cualquier acto de pagotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos firmada Comandante de Jefe del Ejército Armada Fuerza Aérea y Director General de Carabinero desde las 9 y media de la mañana se estaba transmitiendo la orden pero el momento culminante no llegó porque las fuerzas armadas dieron una vez más muestras de su anhelo de evitar la violencia innecesaria la expectación continuaba mientras la moneda seguía intacta y la porfía se mantenía fue necesario dar un nuevo ultimátum para salir de ella porque la fuerza aérea la bombardará exactamente dentro de 3 minutos el palacio de gobierno aló prometimos las mujeres de la moneda tienen 3 minutos para salir del palacio de gobierno porque serán bombardeadas por la fuerza aérea esas dependencias dentro de 3 minutos exactamente se han transcurrido 30 segundos las razones del pronunciamiento militar aun cuando eran de público conocimiento fueron sintetizadas a través de la red de emisoras así a continuación se dará lectura al bando número 5 de la junta de gobierno militar teniendo presente primero que el gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad demostrada al quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión libertad de enseñanza derecho derecho de reunión derecho de huelga derecho de petición derecho de propiedad y derecho en general a una digna y segura subsistencia segundo que el mismo gobierno ha quebrado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases estéril y en muchos casos cruenta perdiendo el valioso aporte que todo chileno podría hacer en búsqueda del bien de la patria y llevando a una lucha fratricida y ciega tras ideas extrañas a nuestra idiosincrasia falsas y probablemente fracasadas tercero que el mismo gobierno se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia entre los chilenos al no acatar ni hacer cumplir el derecho gravemente dañado en reiteradas ocasiones cuarto que además el gobierno se ha colocado al margen de la constitución en múltiples oportunidades usando arbitrios dudosos e interpretaciones torcidas e intencionadas o en forma flagrante en otras las que por distintos motivos han quedado sin sanción quinto que asimismo usando el subterfugio que ellos mismos han denominado resquicios legales se han dejado leyes sin ejecución se han atropellado otras y se han creado situaciones de hecho ilegítimas desde su origen sexto que también reiteradamente ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado dejando sin efecto las decisiones del Congreso Nacional del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República con excusas inadmisibles o sencillamente sin explicaciones séptimo que el Poder Ejecutivo sea extralimitado en sus atribuciones en forma sensible y deliberada procurando acumular en sus manos la mayor cantidad de poder político y económico en desmedro de actividades nacionales vitales y poniendo en grave peligro todos los derechos y libertades de los habitantes del país octavo que el Presidente de la República ha mostrado a la faz del país que su autoridad personal está condicionada a las decisiones de comités y directivas de partidos políticos y grupos que le acompañan perdiendo la imagen de máxima austeridad que la Constitución le asigna y por tanto el carácter presidencial del gobierno noveno que la economía agrícola comercial e industrial del país se encuentran estancadas o en retroceso y la inflación en el creado aumento sin que se vean indicios ni siquiera de preocupación por estos problemas los que están entregados a su sola suerte por el gobierno que aparece como un mero espectador de ellos décimo que existe en el país anarquía auspicio de libertades desquiciamiento moral y económico y en el gobierno una absoluta irresponsabilidad o incapacidad que han desmejorado la situación de Chile y pidiendo llevarla al puesto que por vocación le corresponde dentro de las primeras naciones del continente décimo primero que todos los antecedentes consignados a los números anteriores son suficientes para concluir que están en peligro la seguridad interna y externa del país que se arriesga la subsistencia de nuestro Estado independiente y que la mantención del gobierno es inconveniente para los altos intereses de la República y de sus pueblos soberanos décimo segundo estos mismos antecedentes son a la luz de la doctrina clásica que caracteriza nuestro pensamiento histórico suficiente para justificar nuestra intervención para deponer el gobierno ilegítimo y moral y no representativo de gran sentido sexual evitando así los mayores males que el actual vacío del poder pueda producir y para lograr esto no hay otros medios no es posiblemente exitosos siendo nuestro propósito restablecer la moralidad económica y social del país la paz tranquilidad y seguridad perdida décimo tercero por todas las razones someramente expuestos las nuestras armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de impunir al gobierno pero inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exigen apoyados por la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional lo cual de por sí han debido a ser con firme no se justo su actuar y por ende las resoluciones normas e instrucciones que se dicen para la consecución de la tarea del bien común la información de la ciudadanía y de la población de San Juan se informan que se dieron la facilidad del caso para que las personas involuntariamente lo quisieran hacer abandonaran la moneda en este instante abandonaron la moneda nada más protegidos por personal militar eso es toda la información que emite el mando militar sobre las personas que han salido de la moneda para la consecución de la tarea del bien común y de arte interior patrótico que se dispone con firme décimo cuarto en consecuencia de la legitimidad de estas normas se coligue su obligatoriedad para la ciudadanía la que debe ser atachada y cumplida por todo el país y especialmente por las autoridades firmada junta de gobierno militar estos antecedentes y su enumeración se vieron levemente interrumpidos casi al final cuando se informó que seis damas habían decidido abandonar el palacio de la moneda quedará lectura de la junta de gobierno militar que se ha hecho las fuerzas armadas y el pueblo de Chile reencuentra el pueblo de Chile y la fuerza armada de los mandos de los mandos de los mandos no es muy agradable de buscar más de las consecuencias para derrocar al gobierno martínez segundo se reespera una vez más que la lucha no es por el pueblo de Chile sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad en defensa de la mayoría absoluta que refugia al marxismo tercero esta mayoría es un área de obreros empleados profesionales estudiantes llamas de casa a todo nivel están respaldando en forma total este movimiento militar de liberación nacional contra el hambre la pobreza la miseria el sectarismo y los mercenarios extranjeros del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo Chile se aproximaba al mediodía cuando faltan cinco minutos para las once para las doce para el mediodía aviones de combate rocket hunter están sobrevolando la ciudad para las once de las doce hasta las doce de la ciudad de la ciudad Desde la posición de los observadores se advirtieron los primeros efectos de los rockets que habían hecho fama en el blanco. Comenzaba a salir humo de la moneda porque la testarudez de Allende así lo había querido. Esa actitud daba ahora los frutos que no se querían aumentados por nuevos vuelos rasantes de los aviones de combate Hawker Hunter. El fuego graneado de los francotiradores se intensificó. En tanto los pilotos de guerra de la Fuerza Aérea de Chile no erraron un solo tiro. Gran demostración de profesionalismo fue la que hicieron estos soldados en una acción de la que posteriormente pudo ser testigo toda la ciudadanía. La información que recibimos también en este instante es que en la residencia presidencial de Tomás Moro se está sucediendo al bombardeo de ese lugar, de ese recinto. que tiene evidentemente atemorizados a los vecinos. Simultáneamente con la acción que se realiza sobre el centro de la ciudad, está entonces efectuándose esta otra acción paralela en la residencia particular del Presidente de la República. ¿Cuándo son ya las 12.05 de hoy día martes, estamos a 11, ya se ha producido el ultimátum que las Fuerzas Armadas dieron al gobierno? Héctor Durán. Acaban de derribar la puerta de la moneda. La infantería ya va ingresando hacia adentro, los tanques, las bombas, los aviones, todos aquellos instantes mientras nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes. En este momento hay una cadena, vamos a ver qué es lo que se dice en esta cadena de las Fuerzas Armadas. El siguiente comunicado. Desde las 10.30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Repito el comunicado. Desde las 10.30 horas de hoy se ha requerido rendición de Salvador Allende. Y ante la negativa de este, se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Firmado, Junta de Comandante. Adelante estudio. En los momentos en que se estaba dando esta notificación a la ciudadanía, pasan nuevamente los Hawker Hunters lanzando sus cohetes hacia el Palacio Presidencial. Precisamente en este instante el fuego se intensifica como culminando el ataque que ha debido realizarse sobre la Casa de Gobierno. El Palacio está siendo bombardeado intensamente y está saliendo humo desde la Casa Presidencial. Un intenso humo que está nublando el panorama que nosotros divisamos desde aquí hacia el sur de la ciudad. Nosotros estamos ubicados prácticamente en la calle Compañía con peatinos. Se ha escuchado exactamente lo que ocurre en estos instantes cuando son ya las 12 del día y 10 minutos. La situación realmente es seria y como ustedes pueden escucharlo, las acciones de la Fuerza Aérea no son cosa de niños. Todas las personas que estén ofreciendo resistencia al nuevo gobierno deberán atenerse a las consecuencias. Segundo, toda industria, vivienda o empresa fiscal debe deponer toda actitud beligerante. Caso contrario, las Fuerzas Armadas actuarán con la misma energía y decisión con que se atacó la moneda con fuerzas de tierra y aire. Tercero, la Junta de Gobierno Militar aclara que no es su propósito destruir, pero si la resistencia a sus órdenes produce alteraciones del orden público, se actuará con la misma energía y decisión que la ciudadanía ha conocido. Son las 12 y 20 minutos del día martes 11 de septiembre. Desde el extranjero se requería de permanente información que entregaron nerviosamente los corresponsales. Repetimos, las Fuerzas Armadas han tomado rápidamente el control de todo el país. Se han dado informaciones desde el puerto de Valparaíso, principal puerto de Chile, donde la Armada ha tomado posesión de todos los lugares estratégicos y también de los servicios vitales. Infantería de Varina tiene totalmente copada todo el puerto de Valparaíso. Lo mismo ocurre con ciudadanos como Concepción, Taucahuano, Punta Arena. Es decir, todo el país está en estos instantes bajo una ley marcial, a raíz de que la Junta Militar, que ha tomado el mando, se ha declarado como gobernante de esta nación. Y ha pedido al presidente de la República, Salvador Allende, que se ponga su actitud. Hasta estos instantes no tenemos conocimiento exacto de que haya hecho abandono al Palacio de la Moneda. Pero sí se ve, desde la distancia, desde donde está Radio Agricultura, cómo están humeando algunos sectores donde está ubicada la moneda, el Palacio de Gobierno de Santiago de Chile. Eso es cuanto podemos informar a Radio Puyo, en Mendoza, directamente desde Radio Agricultura de Santiago de Chile, cuando son ya las 12.35 horas de Santiago de Chile. Adelante, colegas. Y en ese instante, la red de las Fuerzas Armadas y Carabineros transmitía un nuevo comunicado. La Junta de Gobierno advierte a la población los siguientes puntos. Primero, la residencia presidencial ubicada en Tomás Moro, tuvo que ser bombardeada desde el aire por ofrecer resistencia. Con personal civil del GAP, a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Segundo, se advierte que a partir de este instante, está absolutamente prohibido la presencia de grupos de personas reunidas en las calles. Repito, se advierte que a partir de este instante, está absolutamente prohibido la presencia de grupos de personas reunidas o transitando en las calles. El registro hecho a la residencia de Tomás Moro esa misma tarde, permitió probar que las presunciones superaban con creces la imaginación más prolífica. Allí, había un arsenal de armas cortas, largas, pesadas, incluso antiaéreas y contrablindados, digno del más completo equipo bélico de un regimiento. Quien había asegurado que no permitiría en Chile fuerzas armadas paralelas a las regulares, el que imploraba que en Chile no hubiera guerra civil, el que firmó la ley sobre control de armas, Salvador Allende, era el principal poseedor ilegal de armas en Chile. La moneda, donde se descubrió un arsenal similar, ajeno al de la legítima guardia de carabineros, y en uso por el grupo de amigos personales de Allende, GAP, seguía incendiándose. La red, alertó al cuerpo de bomberos. Los francotiradores obligaban a las fuerzas regulares a responder el fuego asesino que emergía de los edificios públicos. La una y doce minutos. Mientras este tiroteo se escucha en el centro de la ciudad, a través de la radio, de la cadena de radio, de las fuerzas armadas, se transmite música. La situación no se modificaba, mientras, en el interior de la moneda, Allende, y amigos personales, decidían rendirse, mientras los francotiradores más fanatizados mantenían una resistencia sin destino. Un cuarto para las dos de la tarde, fuerzas de carabineros han ingresado al Partido Comunista. han violentado una puerta, se ha desarrollado y han ingresado por la puerta de acceso del Partido Comunista, ubicada en el puente de la sede de esta agrupación política. Ambulancias en Santiago. Esta operación no resultaba fácil, una fase del extremismo estaba también allí. Otro incendio surgía en el sector central, era la sede del Partido Socialista, que guardaba miles de documentos probatorios de las culpas de los extremistas. El incendio intencional redujo a cenizas los archivos. Y por la red de emisoras, una noticia que dio un vuelco en el corazón de los chilenos. El señor Allende habrá de conocer su intención de rendirse, y pide para ello cinco minutos de cese del fuego. Y esta condición es imposible, porque no termina la acción de fuego de personas ubicadas en edificios colindantes a la moneda. Repito, esta condición es imposible, porque no termina la acción de fuego de personas ubicadas en edificios colindantes a la moneda. Nuevas informaciones en breve minutos más. Adelante estudio. Las dos y diez minutos de la tarde. La red nacional había escogido música chilena, eminentemente chilena, para transmitir durante el día en que Chile recobraba su libertad. Que se interrumpía en cualquier instante para dar paso a nuevas informaciones. Ex-alto funcionarios marxistas de gobierno se encuentran prisioneros. El Palacio de la Moneda comunicó su rendición. Repito la información general. ¿Viste? Se informa a la población que la situación en todo el territorio nacional se encuentra absolutamente controlada por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Son las dos y media de la tarde. Santiago, la situación está también bajo control. existiendo solamente algunos francotiradores atastados en el edificio céntrico. Chile, ávido de más noticias, conoció momentos después un nuevo comunicado que era también una petición, no una imposición. Ha acercado la autoridad impuesta al viento de la patria por las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Al renacer en esta primavera una nueva esperanza para la patria, expresamos nuestra petición como ciudadanía que manifieste su adhesión a la chilenidad colocándola en plena paz en el fronte de sus casas. Esta liberación y ordenamiento de Chile no es en una causa de la iglesia de este mes en que reviven la fiesta de los hombres y las mujeres y las mujeres que con su sacrificio gobierno de independencia firma en el presente comunicado la junta del gobierno militar. Adelante, estudios. Once minutos para las tres. La bandera tricolor tantas veces humillada y rara vez vista en los bulliciosos mitines oficiales mimetizada bajo emblemas extraños negros o rojos comenzó a izarse a partir de ese instante alegremente confiadamente en muchos pero muchos edificios y casas de Chile en el tope del asta. El himno nacional el otro símbolo sagrado de la patria emergió también vigoroso a través de la red de emisoras y los chilenos verdaderos patriotas verdaderos chilenos sintieron henchida su alma henchido su pecho y mientras los acordes marciales de nuestra canción cruzaban el espacio al principio tímidamente y luego con fervorosa unción patriótica unieron al sonido de los instrumentos sus voces emocionadas sin perfeccionismos sólo con el vigor de quien sentía rotas las cadenas de la ¡Gracias por ver el video! 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 del Acta de Constitución de la Junta, con toda la energía de vuestra voz por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que quiera el sacrificio que ellos demanden, y lo juro. A continuación, se dará juramento en final del aire, comandante y siempre la Fuerza Aérea de Chile, don Gustavo Ligumán. Señor General, juráis por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del Acta de Constitución de la Junta, con toda la energía de vuestra voz por Chile, y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden, y lo juro. A continuación, se dará juramento en final del director de Carabineras, don Gustavo Ligumán, don Gustavo Ligumán. Señor General, juráis por Dios, por la patria y la justicia. Hacer cumplir los postulados del Acta de Constitución de la Junta, con toda la energía de vuestro amor por Chile, y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden, sí juro. Y con este nuevo gobierno, constituido bajo la esfigie de nuestro padre de la patria, Chile fue esa noche al descanso. La dura jornada terminó con la ferviente declaración de aquellos que tuvieron que dar el paso que no querían, pero que la patria reclamó de ellos. a Augusto Pinochet Ugarte, José Toribio Merino Castro, Gustavo Ligumán, César Mendoza Durán, llevaron a Chile hacia la libertad. Listo a cazar las velas, esas razas a ceñir, aprovecha bien la brisa del sur, que nos haga y se acercan a la aurona del gal, se aproxima la tormenta, las menores a cargar, como siempre igual, quiero imaginar, un puerto donde fondear. Listo a cazar, un marido sin vacilar, una rega con tu cartán, lejos te esperan mil dichas, que no podrás olvidar, un hombre no de la chan, un gigante de la choral. Esta es la lona de México, que no tendrá. Y este es el lema, marido, cumple con tu bebé, y él será. Por ley y patria, es nuestro lema, la ley espejo de nuestro nombre, el sacrificio, somos emple bar, carabineros de la nación. Si el mal acecha, la paz perdido, con la inocencia se cobijo, vamos sin miedo tras el bandido, somos el débil, el protector. Nuestra bandera, dame al viento, como un heraldo de bienestar, nuestros clarines son el acento, con que sus ganas cantan la paz. Todos la vida gocen en calma, disfruten de ellos dichas y solas, nosotros vamos de la vela palma, que el sacrificio los brindará. Con las balas enalcadas, del supremacé de cielo, dejaremos camaradas, cualquier día la legión. El rumor de los aviones, quedará sentando nada, fusionados al recuerdo, de la madre y de la amada, que en el cobre de oro viejo, que quedó en el corazón. En la vida y en la muerte, no olvidemos que la gloria se ha tendido en el avión, Estos son los himnos de la patria que encierran los conceptos del patriotismo y de la solidaridad de los hombres que viven en el mismo suelo y bajo el mismo cielo el cielo azulado que está en el Edén la patria ha renacido con el vigor de la juventud con la experiencia del hombre maduro que ha podido regresar a sus sitios de creación con el patriotismo del hombre de armas que estando en retiro presta su colaboración al ser llamado por el gobierno con la rectitud de quienes tomaron la bandera para iniciar la reconstrucción que irá reuniendo más hombres y uniendo más almas porque el gobierno que sucedió al de los tres años anteriores no está fundamentado ni en la violencia ni en el odio ni en la traición es un gobierno que ha pronunciado un juramento y ha puesto en Dios su esperanza y quien pide la ayuda suprema es porque cree en las causas superiores y en la trilogía de O'Higgins Madre Patria Dios La hermandad solidaria de los hombres se logra cuando miran hacia un mismo destino cuando la meta está en el sitio en que los anhelos comunes la colocan y van todos en busca de ese ideal con el cielo con el cielo a su lado una tristeza de sus santas y con el canto de el sol en su lado es la gloria feliz de decir no respuestas a esta larga montaña que pensó por la verdad de Dios que pensó e en la Waters de Dios de laorma que pensó que pensó y luz de la代 que pensó y que pensó y de tu no resphang ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!